Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Decirle a la izquierda, particularmente, que debe mesurar sus posicionamientos. Les pedimos respeto. No compartimos su criterio en relación a la reforma hacendaria, a la reforma fiscal. Esa es una parte importante y que lo platiquemos, como ya lo expresé, en el escenario que ellos consideren. En el caso de Acción Nacional, ellos han dicho y siguen diciendo que en sus doce años en la presidencia gobernaron bien. Podemos sostener que las cosas no fueron así. Lo he señalado en diferentes ocasiones. En todos los sectores tenemos problemas. Y termino. ¿Qué decir del PRI? Que en la mayor parte de la historia ha estado al frente del gobierno federal más de 70 años de manera continua. Y yo quisiera preguntarles si los problemas de ese país han mejorado. En concreto, ni el PRI, ni el PAN, tienen calidad moral para decir que han hecho las cosas bien. Ha sido política pública equivocada. Y que finalmente la historia nos va a juzgar a cada quien. Y le agradezco, señor presidente. Muchísimas gracias.